A raíz del atenteado que perpetraron las FARC contra una torre de energía y que dejó a los habitantes de Buenaventura sin el fluido eléctrico, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, aseguró que están jugando con candela y este proceso puede terminar. Precisó además que dichos ataques no tienen ninguna presentación. Lo que hemos visto en estos últimos días son ataques a la población civil y al medio ambiente y eso va totalmente en contra de las expresiones que tanto hemos oído sobre voluntad de paz. Además, en ese frente de los ataques que dejan a la población civil como en Buenaventura sin luz, hoy Buenaventura está sin energía, sin luz, no tiene ningún tipo de explicación. También ahí discutimos y analizamos cómo van los trabajos para recuperar la energía. Me dicen que si el tiempo lo permite, esta noche o a más tardar mañana puede estar restaurada la energía. Por su parte, la empresa prestadora del servicio de energía advirtió que de presentarse un buen tiempo en la zona, se restablecería la electricidad al puerto en las próximas 48 horas. La torre impactada es una torre que está en la zona de cañón, en la parte, digamos, de caída de la montaña. Entonces hubo que entrar con maquinaria pesada a alistar ese terreno. Ese trabajo se está realizando durante el día de hoy. Se espera que hoy también se pueda levantar la torre de emergencia. El comercio es el principal afectado con ese tipo de ataques, debido a que reportan pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesos. Con ese atentado se dejó en tinieblas a cerca de 400.000 habitantes de Buenaventura. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!